hola amigos de octubreos soy ajx y no me veo al foco en el stream y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en una noticia porque pop goes va a salir mañana al fin este juego que se publicó la página el 4 de mayo de 2015 hace más de un año osea dios pues al fin va a salir el juego vale y bueno pues en teoría ya se ha confirmado como podéis ver 26 de junio y bueno estamos a 25 bueno no en latinoamerica ahora es 24 pero lo voy a subir esta tarde para que sea 25 en todos los países y no nos liemos y bueno pues estoy ya ansioso por querer jugarlo vale porque bueno en el fondo pues bueno lo descubrí hace bastante osea noviembre y pues estuve esperándolo más o menos no fue de los juegos que más me interesaron esperar pero si que lo tuve en mente varias veces entonces pues al fin vas a ir y otra noticia sobre este juego es que se le ha otorgado una ilia ses a daoko games vale bueno me imagino que ya sabéis quien es daoko games vale pues se le ha otorgado una ilia ses del juego vale y bueno pues el juego da muchas expectativas al ver este vídeo sin embargo yo voy a quitar el vídeo porque soy de esas personas las que no quieren ver spoilers antes de jugar un juego es decir si vosotros os gusta jugar un juego sin saber como es ni nada os recomiendo no ver estos dos vídeos antes de jugar un juego no estoy diciendo que que me caiga mal daoko games porque de hecho estoy suscrito a su canal vale o que simplemente eso los vídeos son malos no no estoy diciendo nada de eso vale eso estoy diciendo que si a ti te gusta jugar un juego sin ver nada sobre él osea eso si que es muy bueno sabéis porque es como que te deja mucho la chispa del juego la sorpresa entonces pues eso es lo que yo recomendaría vale y no ya no tengo nada más que decir vale entonces pues esperamos el juego con ansias ah si la pregunta del millón vas a subir este juego si pero no en directo debido a que se acerca el apocalipsis de mi canal bueno el apocalipsis temporal que va a ser eso pues los voy a explicar en los próximos 3 días que va a pasar con mi canal durante 3 meses y se que va a ser una dura crisis en mi canal pero voy a tener que soportarla así que pues nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre apoyadlo like y esperaremos este juego sentados como no así que nos vemos hasta el próximo vídeo soy AGX y adiós